La vanidad es un tema que la Biblia aborda de manera clara y contundente. A lo largo de las Sagradas Escrituras, Dios nos enseña sobre los peligros de la vanidad y nos exhorta a buscar una vida centrada en él y en el servicio a los demás. La vanidad se refiere a la excesiva preocupación por la apariencia, la fama, el reconocimiento y el egoísmo. En el libro de Eclesiastes 1.2, el sabio Salomón reflexiona sobre la vanidad de muchas de las cosas terrenales y llega a la conclusión de que todo es vanidad y aflicción sin un enfoque correcto en Dios. La Biblia nos enseña que la verdadera belleza y el verdadero valor no se encuentran en la apariencia exterior o en las posesiones materiales, sino en la relación con Dios y en el carácter que desarrollamos. Proverbios 31.30 nos dice, Engañosas la gracia y van a la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Este versículo nos muestra que la verdadera belleza proviene del temer a Dios y vivir de acuerdo con sus principios. Jesús también nos advierte sobre la vanidad y nos llama a buscar una vida centrada en el reino de Dios. En Mateo 6.1, Jesús nos dice, Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos enseña a no buscar la aprobación y el reconocimiento de los demás, sino a vivir en humildad y a buscar la aprobación de Dios. Además, el apóstol Pablo nos exhorta a tener una perspectiva correcta sobre nosotros mismos y sobre los demás. En Filipenses 2.3-4, él dice, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este pasaje nos llama a poner los intereses de los demás por encima de los nuestros, y a vivir en humildad y servicio. En resumen, la Biblia nos enseña que la vanidad es un peligroso enfoque en uno mismo, que nos aleja de la verdadera belleza y el verdadero propósito en la vida. Dios nos llama a buscar una vida centrada en él, a vivir en humildad y a servir a los demás. Al tener una perspectiva adecuada sobre nosotros mismos y sobre los demás, podemos vivir una vida significativa y agradable a Dios. Gracias por ver el video.